Para el César Rodel César 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 Hácelo a Él y verás tu bendición Sanaré tu tierra y écharé de ti Écharé al devorador Pruébame ahora y básame La tierra que fluye leche y miel Serás cabeza y mojota Y otras naciones básame Para el César Rodel César Y a Dios lo que le dio Para el César Rodel César Y a Dios lo que le dio Viesmo y la ovela Hácelo a Él y verás tu bendición Sanaré tu tierra y écharé de ti Écharé al devorador Los en quien yo confiaré El César Rodel César Él te librará del cazador Y de la pese de tu tura También a ti te librará Para el César Rodel César Para el César Rodel César Y a Dios lo que le dio Para el César Rodel César Y a Dios lo que le dio Para el César Rodel César Viesmo y la ovela Hácelo a Él y verás tu bendición Sanaré tu tierra y écharé de ti Echarán devorador Lo que el hombre sembrar es Eso se dará Lo que el hombre sembrar es Eso se dará Lo que el hombre sembrar es Eso se dará Lo que el hombre sembrar es Eso se dará Siembra, siembra Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra Siembra, siembra Lo que el hombre sembrar es Eso se dará Lo que el hombre sembrar es Eso se dará lo que el hombre sembrar Eso se dará Siembra, 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 siembra Siembra, siembra, siembra Lo que el hombre sembrar Eso se dará lo que el hombre sembrar Eso se dará lo que el hombre sembrar Eso se dará lo que el hombre sembrar Eso se gana Siembra, 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 siembra Siembra, siembra, siembra Porque el hombre se gana Eso se gana Porque el hombre se gana Eso se gana Porque el hombre se gana Eso se gana Gracias por ver el video